Martes 15 de agosto, yo soy Adimos y esto es Cinexpress. Los familiares de los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco, fueron convocados por la Fiscalía Estatal la noche de este lunes. En entrevistas con medios locales, algunos familiares dijeron haber recibido fotos y un video que presuntamente corresponden a los hechos. Sin embargo, a lo largo de las últimas horas, la Fiscalía no dio una versión sobre los materiales difundidos. Los pobladores de la comunidad de Caracol, en el municipio de Leodoro Castillo, en Guerrero, denunciaron que han sufrido ataques de crimen organizado a través de drones. Se reportó el despliegue de la policía estatal y militares en la zona para evitar que la población resulte afectada. Hasta el momento, no se han confirmado víctimas por los hechos, solo daños materiales. El subdirector de la policía tailandesa, Surachate Hapkan, aseguró este martes que el español Daniel Sancho será acusado del asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta en la isla de Hapkangan, por lo cual solicitarán la pena de muerte. Surachate aseguró que Sancho apuñaló en el lado izquierdo del pecho a Edwin Arrieta durante una discusión. El subdirector de la policía tailandesa dio a conocer que, de acuerdo con la confesión del joven español, el móvil del crimen fue que quería dejar la relación que mantenía con Arrieta, quien no habría estado conforme. Surachate insistió que no hay ningún indicio que haga sospechar que hubo más personas implicadas en el crimen. Un gran jurado en Georgia, Estados Unidos, imputó al expresidente Donald Trump por supuestamente intentar manipular resultados de las elecciones 2020 en ese estado, donde demócrata Joe Biden ganó por un estrecho margen. Trump fue acusado junto a otras 18 personas, entre las cuales destacan su exabogado personal y exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, y su exjefe de gabinete, Mark Miedos. Según el documento de acusación, el expresidente se enfrenta a 13 cargos, entre los que se incluye solicitar a un cargo público violar su juramento o conspirar para hacerse pasar por un cargo público. Ticketmaster presentó este lunes su nuevo boleto digital SafeTix, con el cual se busca reducir la reventa de grandes eventos. Además, anunciaron mejorar la fila virtual y reducción de los tiempos de espera de los usuarios. La directora general de Ticketmaster México, Ana María Arroyo, explicó que las mejoras son el resultado de las demandas de los usuarios en un último momento donde la compañía ha experimentado severas críticas por el mal servicio en conciertos grandes, como lo fue en el caso de Bad Bunny. Es todo en Inexpress, ya te informaste en tan solos minutos. Si quieres más noticias, te invito a ver Conexión Índigo de 1 a 3 con Mariano Riva Palacio, aquí por las redes de Reporte Índigo. Yo soy Adimos, nos vemos mañana.